Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con la inmortal del deporte dominicano, Silvia Espinal. Silvia, bienvenida a Pío Deportes. Gracias, gracias. Una mujer que empezó a jugar baloncesto desde pequeña, a principios del baloncesto era como un tigraje. ¿Cómo usted se inclinó por jugar baloncesto tiempo atrás? Bueno, fíjate que yo no me incliné. Llegué a Santo Domingo y alguien me vio y dijo que yo podía jugar baloncesto. Realmente creo que sí lo traía en la sangre porque me gustaban como, bueno, los deportes, pero no sabía en sí qué deporte era el que me gustaba. No fue hasta, bueno, 1971 que vine aquí a Santo Domingo y una joven, Guadalupe Ruiz, creo que le conocen que era esposa de Mayohanes Mueces y Aurea de Sangles, que eran jugadoras en ese entonces, pues me invitaron a hacer una práctica a ver si podía jugar baloncesto porque por mi tamaño, ellas entendían que yo debía de estar ahí. Y esa fue, pues realmente las razones por las que me inicié en el baloncesto, pero cuando lo hice, debo confesar que yo no conocía lo que era el baloncesto. ¿Sus padres, sus amigos? ¿Qué le dijeron que usted se dijo que iba a ser baloncestista? Mi padre al principio no quería, porque él entendía que eso era una forma de yo estar en la calle, o más bien le decían que era como para estar en la calle, que para salirme de la casa, que no sé. Pero luego cuando él se dio cuenta que el deporte no era nada malo y que era algo al contrario, era algo que nos dignificaba, pues ya él realmente se sentía muy conforme y muy contento. Y cuando le llevaban los periódicos, ya tú sabes, mi papá estaba orgulloso de su hija que jugaba baloncesto en Santo Domingo. ¿Qué usted recuerda de esa época de baloncetista, eventos internacionales que usted participó? ¿Cuál es el más destacado por usted? Bueno, realmente tengo que recordar muchos juegos que son importantes para mí. Debo comenzar por los 12 juegos que realmente no fue solamente para mí, sino que para muchos. Fue algo sin precedentes hasta esos momentos. Realmente, debo recordar esa fecha, como también otras que han sido, por ejemplo, los Panamericanos en México. Para mí fueron muy importantes. Y tuvimos también Centro Vasque 77 en Panamá. Y también, debo mencionar Mundialito Vasque, que fue también el 76 por ahí, por esos dos años, 76, sí. Donde realmente yo en ese Mundialito tuve una gran participación y eso me llenó de felicidad y de orgullo. Como usted era jugadora, ¿qué usted era? ¿Qué posición, defensa, anotadora? Yo tenía la posición de centro. Como jugadora alta en ese momento, pues me tocaba aguantar los golpes debajo del aro. Y pues me mantuve ahí hasta que terminé de jugar, hasta que me retiré, por ser una de las jugadoras más altas que había en el equipo en ese momento, realmente. Finalmente, para ya cerrar, su cambio de palocetista a vionadista, usted estudió medicina. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, realmente yo en ese entonces no estudiaba. Y pues estar con un grupo de jugadoras que eran todas estudiantes universitarias, pues eso me ayudó para que yo decidiera estudiar. Y algo que realmente me puso en el camino fue algo que me hizo pasar prácticamente vergüenza con el ingeniero José Turul Dugrey. Yo trabajaba en su compañía y él hizo gestiones para que yo siguiera estudiando. Pero yo me quedaba siempre como un poco rezagada. Y él me dijo un día, yo andaba en su carro, venía a traer a mi casa en ese momento. Y me dijo, yo trabajaba con ellos en el envase plástico. Y me dijo, solamente volteó la cara para decirme, tú eres muy conformista. Y eso me llenó de vergüenza y ahí fue donde arranqué para estudiar de nuevo otra vez. De manera que el señor José Turul Dugrey, que en gloria esté, para mí fue la persona que me puso en el camino para los estudios. Porque en el momento lo que me dijo me dio vergüenza y eso me hizo arrancar. Finalmente un mensaje para esa juventud, esas muchachas que quieren jugar baloncesto. ¿Qué usted le podría decir a manera de exhortación? Bueno, realmente yo le exhorto a que todas esas jóvenes que están hoy practicando baloncesto, o cualquier deporte que sea que elijan, pues que pueden hacer el deporte, pero no deben olvidarse de que la persona debe llevar o puede llevar conjuntamente con los deportes sus estudios. De manera que al final lo que nos da a nosotros un modo de vida, por lo menos para vivir un poco mejor. Lo digo porque si yo no hubiese hecho mi carrera hoy, ¿qué sería de mí? Sin embargo, pues hice mi carrera y aquí estoy, pues he logrado cosas que... Bastante buenas. Gracias. Esa es usted. La palabra de Silvia Espinal para Pío Deportes.